No te quiero mentir, no esperaba tu amor, porque tú no sabías amar. Y hoy que puedo sentir de tus fieles calores, por amor aprendí a llorar. Nada yo te pedí, pero tanto me da, que mi mundo lo has hecho cambiar. Yo que a nadie creí, hoy que tan cerca está, por amor aprendí a llorar. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidarte. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero nunca dejé de soñarte. Ya te puedo besar, con la misma emoción, que por miedo solía guardar. Hoy te voy a entregar, más que mi corazón, por amor dejaré de llorar. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidarte. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero nunca dejé de soñarte. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero nunca dejé de soñarte. Gracias por ver el video.